¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede ahora con sacar del tablero a Enrique Capriles? ¿Qué pasa con estos voluntarios que se iban a sumar a lo que es la defensa del voto de los ciudadanos, de la participación, del registro, de la logística, todo esto? Como hemos conversado aquí, el 22 de octubre estaremos en presencia de un hecho, digamos, fáctico, que es o se manifiesta la empatía de la gente por determinados candidatos, o se mueve la maquinaria para facilitar o no el triunfo de determinados candidatos. Y es aquí donde juegan un factor importante a los partidos políticos. Y me refiero, por ejemplo, a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo. No en vano, estos dos partidos tienen el control de dos entidades muy importantes, que son Miranda y Zulia, donde se aglutina un determinado porcentaje, alto porcentaje de votantes, y por lo tanto, cualquier control que tenga el partido allí va a incidir en el resultado. Como públicamente los partidos de Un Nuevo Tiempo, en Primero Justicia, han señalado que están dispuestos a apoyar a determinados candidatos, porque, por ejemplo, si lo hubiese hecho, por ejemplo, Enrique Capriles, que hubiera dicho que apoyaba a María Corina, era inconsistente con la suposición de que si estaba inhabilitada no podía participar. Entonces, por lo tanto, él no puede apoyar a alguien que esté bajo también esa figura. Pero aquí lo que vale preguntarse de cara a las primarias, ¿qué va a pasar con aquellos testigos de mesa de los partidos Un Nuevo Tiempo, en Primero Justicia, que se formaron, que por cierto, pelearon en el Zulia? ¿Te recuerdas que tuvieron un encontronazo allí? Simplemente por cuestiones de logística y, digamos, de protagonismo político. Y entonces uno se pregunta, ¿va a hacer algo el partido Un Nuevo Tiempo, el partido Primero Justicia, para ordenarle a la militancia que permanezca allí? Porque hay que exigir entonces que tengan un compromiso con la primaria y una forma de hacerlo es que permita la participación, por cierto, de todos los miembros electorales que fueron formados por la Comisión Nacional Electoral. Es decir, que los demás candidatos estarían viendo cómo no solamente mueven su maquinaria, que en el caso de ADE es el tercer partido, digamos, que tiene mayor control sobre su maquinaria. Porque no olvidemos que como partido organizado no existe Vente Venezuela, existe como un movimiento político que está apoyando una determinada candidatura y que no está constituido desde el punto de vista legal ni registrado entre el CNE, sino que está contando con una serie de voluntarios que se han ido sumando en la medida de lo posible en todas las regiones y, por supuesto, van a participar como testigos de mesa. ¿Cuál es la directriz acá que deberían dar los partidos políticos? Si están comprometidos realmente con la primaria, entonces deberían llamar a su militancia a que participen, no solamente votando, sino precisamente participando como miembros testigos de mesa para que este proceso pueda darse con la mayor transparencia y la oportunidad de que todos se sientan representados y se evite que a última hora se señale o se termine indicando que se trata simplemente de una maniobra de los partidos políticos para quitarle protagonismo a determinados candidatos. Viendo esta amenaza por logística, ¿tú crees que esto pudo haber sido calculado? A ver, no premeditado el daño que se genera ahora, sino que se pudo haber prevenido, Hernán. Es que uno ya se llama la atención en las diferentes actuaciones que tienen determinados dirigentes de los partidos políticos, porque si ellos están comprometidos realmente con el objetivo final, que es sacar del poder al chavismo, deberían centrarse sin importarle quién sea el candidato que vaya a apoyar. Debería ser un candidato, por supuesto, que a ellos los represente, que tenga las condiciones y además que tenga la voluntad y la decisión firme de ir precisamente para derrocar al chavismo. Pero lamentablemente no es así. Vemos que hay apuestas más bien de intereses partidistas, intereses personales, más bien vamos a llamarlos soberbios, que pretenden implosionar de alguna manera las primarias, lo cual desde el punto de vista político es un error, porque le está dándole pie al chavismo para decir que esas elecciones pueden ser declaradas fraudulentas o simplemente el CNE va a decir, primero, no tuvo el apoyo técnico por parte de nosotros, el organismo electoral, pero además de eso, los partidos que allí están participando no están registrados, como en el caso de Venezuela o los partidos que están participando tienen candidatos que de alguna manera ellos mismos dicen desconocer hasta la logística de los partidos, lo cual es un contrasentido, porque si alguien tiene, por ejemplo, una presencia en todos los estados democráticos, el candidato no puede decir ahora que no sabe dónde va a votar porque simplemente cometer su cédula, él puede saber dónde está registrado su nombre e ir y cumplir con su promiso. Ahora, lo que llama aquí la atención es que uno no trata de asimilar qué es lo que está pasando y verdaderamente lo que se termina concluyendo es que hay un intento o un plan determinado para impedir el avance de una candidatura cuando pareciera dar la sensación de que es preferible tener a Maduro en el poder, al chavismo en el poder, y no alguien que de alguna manera tiene más empatía y más, digamos, identidad ideológica o política como es alguien de la oposición en este momento. Hernán, nos quedan dos minutos para este espacio. Hernán, y esto que has dicho me preocupa, es decir, tanto nadar para morir en la orilla, ¿esto le va a quitar la careta a esta oposición si es que existe un falso liderazgo de la oposición dentro de los representantes que en estos momentos se están pujando por la realización o la anulación de la primaria? Hernán, evidentemente, aquí van a quedar descubiertos muchos candidatos y muchos dirigentes políticos, pero lo que puede también pasar es que la mayoría de la población como está ansiosa y deseosa de un cambio político, de un cambio de régimen político, y la presencia de alguien de la oposición dentro de Miraflores, es que incluso los partidos políticos que muevan a su militancia, la militancia sigue inclinada con esta oposición, no de votar a favor de un determinado candidato que represente, en este caso, la maquinaria que esté activa en Miranda, Azulia, en el centro del país, que son, digamos, los electores determinantes, sino que ellos digan, vamos a votar por aquel candidato que realmente creemos que tiene la opción y tiene la convicción de que de manera dura y fuerte hay que ir y apostar para sacar al chavismo del poder. Hernán, pero en este caso pareciera que genera mella lo que se dice desde el PSUV, y es que más bien prefieren que implosione esta falsa oposición. Mira, tenemos que hacer una pausa, queremos saber si podemos tenerte en la próxima parte para retomar un poco lo que podemos discutir en relación a la celebración de la primaria, porque es importante entender, sin duda, lo que representa para el desafío, sobre todo de la población venezolana, entender con quién se puede contar como líder en nuestro país ante esta gesta por parte de diferentes líderes de la oposición. Estamos conectados por la vía digital con Hernán Lugo Galicia, él es periodista, cronista de la política actual venezolana, entiende cuáles son los manejos que existen a puerta cerrada en cada uno de los partidos políticos, y por eso lo tenemos en el día de hoy. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!